ok buenas tardes buenos días de hecho y bienvenidos todos a español 221 introduction to Hispanic Literature y hoy tenemos de nuevo el gran honor y privilegio de tener a mi colega Raúl Álvarez Moreno del departamento de French Hispanic Italian Studies y vamos a comentar este cuento de don Juan Manuel del siglo XIV y bueno ¿cómo empezarías tú Raúl una lectura de este cuento? primero saludos a todos y gracias John por invitarme a hablar de este cuento 35 del conde Lucanor escrito por don Juan Manuel sobre lo que sucedió a un mancebo o joven que se casó o que se casó con una mujer fuerte y brava que era el título tradicional que tenía esta historia antes de ir directamente a cómo haría yo una lectura o lecturas de este cuento me gustaría mencionar muy brevemente tres aspectos cruciales para contextualizar un poco lo que voy a decir empezando un poquito con el tiempo, el tiempo de producción del cuento pienso que es posible verlo a la luz de un contexto de transición y de crisis el siglo XIV es una época muy convulsa, recuerda a veces un poquito a la que estamos viviendo ahora de muchos cambios, de mucha crisis en todos los órdenes, religioso, político, la crisis del imperio, reyes muy débiles, frente a los nobles, la guerra de los cien años en Europa que es la primera gran guerra mundial digamos con Inglaterra frente a Francia social, la extensión del dinero y de las ciudades frente al campo, la crisis de la nobleza, incluso demográfico, la peste, the plague, aunque no afecta a nuestra historia que es de 1335, la gran crisis es solo 10 años o 13 años después y va a diezmar la población europea entonces una de las reacciones frente a nuestra ansiedad ante la crisis puede ser a veces también la contraria, la del carpe diem, como en el arcipresteita fue el refuerzo de estas estructuras de poder más tradicionales, como por ejemplo el patriarcado como una especie de ancla sobre todo y mediante el uso de la literatura moral, los exempla es uno de los siglos en los que eclosionan, los exempla las colecciones de cuentos, morales los sermones, el sermón es otro género que incluye muchas de estas pequeñas historias entonces, primero época de crisis época compulsa, reacción a eso otra idea que yo creo, otro aspecto contextual que merece relevante ahora en relación más que al tiempo al espacio, es que esta historia en concreto, pero otras de la colección del conde Lucanor, son relaboraciones algunas o muchas de ellas son relaboraciones de historias de origen oriental esta probablemente se ha pensado que fuese de origen persa donde estaba la actual Irán o árabe y en ese quiero resaltar la importancia que tiene España la península ibérica como espacio interseccional como una especie de crossroads en estos comienzos del cuento porque ahí tenemos la presencia de los musulmanes de los árabes convirtió a España en un punto de contacto entre el oriente y occidente como una especie de puente en esa línea de transmisión desde que van la cuentística tradicional viene la India Persia Arabia todo el mundo conoce probablemente ha leído algo de Arabian Nights el norte de África España y en el que jugaron un papel fundamental como traductores los judíos una de las primeras colecciones es el disciplina clerical es de un judío aragonés entonces esto también es importante España como punto de encuentro y como puente hacia Europa de la tradición cuentística de origen de la India Persia Árabe y otro aspecto que yo creo también en relación más al autor a don Juan Manuel fue un gran noble un sobrino del rey de un rey muy famoso para la cultura Alfonso X el Sabio y un hombre muy pragmático y también eso se ve en las historias y muy orgulloso declaró incluso la guerra al rey Alfonso XI y también tuvo conexiones digamos con órdenes religiosas en particular los dominicos eso puede también ser importante pero bueno literariamente que es lo que nos interesa cómo eso se traduce un nuevo concepto de autor y de la obra literaria que son más modernos por ejemplo don Juan Manuel dejará el manuscrito de su libro de sus obras incluida el conde Lucanor en un monasterio dominico corregido por él para que todo el que quiera copiar esos cuentos vaya a esa copia que él dejó y los copie de ahí y esto que a nosotros es normal en el concepto de autoría moderno es muy distinto de la concepción general medieval de la obra literaria para un autor medieval como el arcipreste de Ita o el autor del poema del Miosiz la obra pertenecía a la colectividad no era algo cerrado el arcipreste de Ita acaba el libro El buen amor diciendo el que sepa trobar y quiera añadir o cambiar algo de estos versos de esta obra lo puede hacer sin embargo don Juan Manuel no esta es la obra y la dejo aquí entonces y eso es importante también porque dentro del cuento que está muy asociado al oral cambia mucho generalmente de una versión a otra entonces no me gusta la expresión pero es el primer autor en español con voluntad de estilo que cuida mucho la forma la expresión y es el primer gran prosista en español y ya se ve el español más maduro más sofisticado frente por ejemplo al español de Alfonso X o de otros contemporáneos ya es un español y es un español que incluso en la versión que estamos leyendo es un poquito más modernizada pero que incluso en la versión medieval se puede leer casi frente a otros autores como a Chaucer en inglés que yo el inglés de Chaucer yo el original no lo entiendo básicamente es otra lengua sin embargo a don Juan Manuel ya se puede leer el español ya está un poquito modernizado dentro de los estándares que nos ocupan y eso en relación a esto a estos a estos elementos contextuales es muy interesante porque bueno entre otras cosas y vamos a hablar del cuento mismo pronto pero es un cuento sobre bueno cómo imponer el orden y como estás diciendo que si esta fue una época de crisis hay una ansiedad sobre el desorden la posibilidad o la realidad quizás del desorden entonces la pregunta es cómo bueno cómo imponer o reimponer el orden hasta incluso como dices en términos lingüísticos literarios o sea imponer el orden literario así debe de ser estos son los límites porque también es un cuento sobre cómo fijar los límites los límites a la transformación o cambio a lo largo de la historia ¿qué nos puede decir sobre el estilo o la forma de este cuento? muy buena observación porque es sobre fijar sobre crear límites y si enlazamos con lo que hemos dicho de un autor que cuida su obra con las limitaciones de tiempo de este vídeo llama la atención algunos aspectos alineados también con la narrativa del cuento medieval pero que van a ese orden de crear una estructura cuidada limitada cerrada incluso porque el cuento tiene esa idea de de circuito cerrado en este momento ¿no? entonces primero yo cosas que llaman la atención por ejemplo es el triple nivel ficcional de su estructura generalmente es lo que si todos si lo pronunciamos en francés suena más fancy ¿no? como el mise en a bim ¿no? esa historia dentro de esa historia ¿no? quizás lo visualicen mejor los estudiantes como de Chinese boxes o de Russian dolls ¿no? y tenemos primero el nivel ficcional de consulta del conde Lucanor al consejero Patronio ¿no? digamos el conde Lucanor sería el destinatario ficcional dentro de la historia eso se llama narratario ¿no? el narratario del cuento luego tenemos el nivel del cuento en sí ¿no? sobre el joven que se casa que lo narra Patronio y luego dentro de esta historia además hay otro y esto es lo que la hace un poco no es la única de la colección pero que sí la hace un poco más diferente y es que hay otro nivel de ficción una especie de teatro dentro del teatro una especie de obra de teatro que sería algo así como la dramatización de la doma del taming de la mujer de la novia mediante el sacrificio ritual porque hay una parte ritual del teatro ¿no? del perro el gato y el caballo y que en verdad es como una especie de private performance para la mujer en su noche de bodas y a la que asistimos los lectores algo así como espectadores nos metemos en la suite nucial de estos novios como una especie de voyers ¿no? de admirar ahí entonces es un cuento muy teatral y además de toda esta parte ficcional de niveles tenemos también una serie de técnicas narrativas muy interesantes en mi opinión como la gradación eso se ve evidente el suspense no sabemos qué va a pasar ¿no? crea cierto suspense y los símbolos que esto me llama también la atención porque hace un uso magistral de los símbolos la sangre por ejemplo la espada con una sobrecarga semántica que ahora veremos o los animales el caballo como la espada nos dice la clase social del joven y el problema que tiene luego iremos a eso o el gallo al final que acaba identificándose metafóricamente con el propio padre de la novia lo que lo hace más sofisticado el gallo que es el elemento masculino por excelencia el gallo en el gallinero con todas las gallinas al que mata es el mismo en un ejercicio de auto emasculación simbólica el mensaje es que el suegro no es el gallo de ese corral de esa casa sino que es su esposa o sea la madre de la novia lo que nos hace también un vínculo con ella como mujer brava entonces ahí es más sofisticado de lo que parece a simple vista y por último es el humor también me llamó la atención siguiendo con esta parte final de la historia del suegro o el padre de la novia el humor sirve de contrapunto de distensión anticlimática de la masacre sangrienta pero no solo eso sino que además introduce lo cotidiano la relación hombre mujer lo cotidiano del matrimonio como equilibrio de una historia extraordinaria de un suceso excepcional que es todo esto que está ocurriendo antes y además también nos recuerda con ironía algo que muchos hombres la mayoría probablemente no son los que mandan en su casa no son los que llevan los pantalones que lo que el joven que lo que del joven se impone es casi una excepción y esto también da que pensar pero además otra cosa ya desde un punto de vista técnica que está ahí al final porque está al final el humor para reforzar la moraleja un buen moralista como Juan Manuel pero también un profesor o cualquiera que enseñe algo sabe que la gente recuerda mejor lo ameno lo divertido y por eso lo pone al final muy cerca de la enseñanza de la moraleja es la técnica oraciana del do quere and electare enseñar sí pero divirtiendo y agradando miedo como en este caso pero a la vez diversión siempre de la mano entonces eso también como elementos técnicos yo creo que son los que yo destacaría más antes de pasar si quieres a los ideológicos o más a las lecturas más sí sí no esto es fantástico yo todavía o sea me hace pensar que de hecho son lo que llamas el tercer nivel ficcional hay dos performances está el performance del hijo que exitoso ¿no? que realiza el el fin que quiere y está el performance del padre fracasado entonces la pregunta o sea la pregunta que nos hace el cuento entre otras cosas es o sea ¿cómo o sea cuáles son los performances exitosos o cuáles son las características que es necesario para un performance exitoso y por qué a veces son son fracasados son fracasos pero sí hay que pasar a lo ideológico está bueno muchas cosas aquí uno claro el asunto de género la relación entre los géneros y la violencia sexual pero también lo económico o sea las razones por las cuales el mancebo quiere casarse con esta mujer brava a ver si nos puedes fiar un poco no voy a entrar a fondo porque es una lectura digamos que nuestro presente es la más inmediata todo el mundo tendrá cosas interesantes que decir en estos tiempos del Me Too por la que solo voy a ofrecer unas coordenadas básicas sobre la lectura más inmediata que es la de género feminista voy tan solo a ofrecer una especie de breve cartografía que espero que ayude a articular la discusión de los estudiantes primero creo que la historia teatraliza una estructura de poder patriarcal que se construye sobre un dualismo que contrasta lo masculino y lo femenino si vemos el hombre el joven es activo busca su propio interés tiene el derecho a buscar es entitled a buscar su propio interés además encarna lo racional ¿no? y esto quizás es una cosa que tú podrías también hablar de ella en tu clase John el control de sus afectos ¿no? se refleja y proyecta externamente mediante el control de sus posesiones entre las que se incluye la mujer la mujer por el contrario como cruz ¿no? de esta de esta representación es una mujer pasiva y es una especie de commodity ¿no? es un bien patrimonial que circula que pasa de las manos del hombre del padre a otro al marido mediante el matrimonio que es la institucionalización que hace posible esto si vemos también a una cosa que me llamó la atención que no había caído en otras lecturas era como hay una especie de boys clap ¿no? incluso el padre le dice no te cases con mi hija ¿no? porque vas a tener todos estos problemas ¿no? pone digamos su condición de género por encima de la familia es muy interesante esto ¿no? es algo que ayer no recordaba ¿no? pero además la mujer encarna lo irracional lo afectivo es el objeto el bien que para poseerlo de alguna forma hay que dominarlo controlarlo y someterlo y en el fondo al estar en el vértice on the top de esa gradación zoológica ¿no? de la sangre gore casi diríamos ¿no? y además ser descrita como una fiera se convierte implícitamente en un animal más hay una animalización de la mujer ¿no? y esto también que está ahí en la cúspide ¿no? de todo pero además en este caso además de este esquema dual patriarcal la mujer aparece representada con una serie de rasgos misóginos muy sutiles o no tan sutiles de la tradición para darle juego dramático a la historia la mujer es una mujer mala creo que la describe como un diablo ¿no? como o sea se asocia directamente a la esencia del mal que en la edad media es el diablo ¿no? de débil evidentemente detrás está toda la historia de Eva Eve ¿no? el paraíso la manzana y todo esto ¿no? que en el sector medieval está como background de esa representación y además se trata también de una mujer imperfecta dentro de la tradición misógina a la mujer es en el sentido de imperfecto ¿no? en el sentido etimológico ¿no? de que le falta algo dentro de esta narrativa la espada del novio vendrá a llenar como veremos simbólicamente ese espacio ¿no? que la crítica feminista Laura Mulvey ¿no? denominó the bleeding bone ¿no? la herida sangrienta ya que la mujer solo puede existir castrada y así la espada como digo provee de ese elemento fálico que le falta a la mujer simbólicamente obviamente sin olvidar que la espada además tiene el símbolo de la cruz ¿no? por donde la agarras lo cual si la mujer es el diablo también da lugar a otra serie de juegos o sea hay una serie de juegos simbólicos conocidos pero también con cierta sofisticación y luego otra cosa sobre esta representación digamos de esta lectura feminista que me llama la atención es junto al dualismo de género el espacio de disputa ¿no? el lugar donde ocurre esta teatralización del poder patriarcal que es la casa ¿no? el oikos lo doméstico fíjense fíjense que tu teim en español se dice domar que está relacionado etimológicamente con domus que es casa en latín ¿no? y esto ya no es una coincidencia hay una tradición etimológica de esto ¿no? además de alguna forma el espacio femenino por antonomasia la casa que era tradicionalmente donde tiene su espacio de más libertad incluso dentro del sistema patriarcal es sujeto al control mediante la violencia o sea yo creo que es importante que todo esto ocurra dentro de la casa y por último es una violencia doble ¿no? el comportamiento femenino insubordinado es visto como una amenaza al dominio masculino y se somete a la mujer insumisa con la violencia violencia que es física con los animales ¿no? con una gradación pero también psicológica que es todavía peor ¿no? que es a veces ¿no? que es la de la mujer ¿no? que es la que por cierto usará Shakespeare ¿no? en su versión de la fieresilla domada ¿no? que junto con el hambre y la privación del sueño ¿no? quizás a los ingleses lo de matar animales hubiera sido todavía más escándaloso pero bueno es un chiste esa doble violencia se ejerce con la espada que como hemos dicho tiene un doble sentido ¿no? físico como arma para matar animales pero también simbólico el elemento de la clase social el caballero y fálico que como hemos dicho invade penetra ¿no? en ese espacio doméstico femenino lo conquista y lo somete ejerciendo una castración simbólica de la mujer al final dice ¿no? algo así como y fue muy obediente y llevaron muy buena vida fue muy obediente y llevaron muy buena vida el resultado final de esa castración simbólica es doble ¿no? miedo y silencio ¿no? la propia mujer dirá a los que vienen a la mañana siguiente silencio no lo despertéis ¿no? ese es otro elemento importante el silencio ¿no? el no hablar ¿no? el privar a la mujer de ese elemento de libertad tradicional que es la lengua ¿no? que es otra parte ¿no? entonces en otro sí podríamos hablar digamos que casi parece ser que esa crisis el cuento nos muestra de alguna forma que la crisis de la masculinidad no es algo tan moderno como pensábamos ¿no? o como han pensado algunas feministas ¿no? que esas inseguridades esas esas ansiedades de los varones de los hombres están ahí son bastante antiguas ¿no? y nos llevan al origen de los tiempos ¿no? bueno hay mucho más por decir pero ya no tenemos tiempo bueno muchísimas gracias esta ha sido una conversación muy rica muy productiva muchas gracias por tu tiempo por tu generosidad hay mucho más para decir nos haces pensar mucho sobre este cuento a primera vista a primera vista es sencillo pero de hecho mucho más útil que se parece no ha dado tiempo pero yo creo que sería bueno también en la discusión en la clase empezar un poco con la prehistoria de la historia ¿no? porque el joven tiene que un joven noble de la nobleza baja sabemos por el caballo y la espada tiene que abandonar su lugar tiene que de alguna forma no puede desarrollar su proyecto vital y se le dan dos opciones una es la inmigración que él no toma o el matrimonio de conveniencia y ahí hay otra serie de elementos económicos y sociales que dan bastante juego y que hubiéramos tenido quizás ojalá hubiéramos tenido tiempo de explorar pero bueno para otra ocasión en otra oportunidad muchísimas gracias venga un saludo a todos adiós y y y y y Gracias por ver el video.